Una visión a 360 grados por Integrea. Hola familia, muy contenta hoy de compartirles esta nueva clase sobre sueños. En un lugar de sueños, en un lugar hermoso que han soñado mi familia y que mis padres amorosamente sostienen con todo lo que en cada instante es un reto para ellos y para todos. Así es la vida, hemos soñado miles de cosas y siempre que las soñamos esperamos que sean fácil, que sean fácil de realizar. Soñamos despertos y soñamos dormidos. Sin embargo, si pudiéramos estar consciente nuevamente, como les empezaba a decir en la clase anterior, si quieren ver las primicias de esta segunda clase sobre sueño, les invito a ir al canal y ver la primera clase. No importa que vean esta primero o que vean la otra primero, los dos son complementarios. Lo de la clase anterior es sencillamente el considerar el sueño como parte de la vida. Recordar que si tú quieres vivir 24 horas por 24 horas, hay que utilizar tu consciente, tu espíritu las 24 horas por 24 horas y entonces aprovechar la vida al 100%. Ese es el primer tema para eso, hacer un espacio ameno y a partir de ahí empezar a hacer que la noche valga la alegría en lugar de valer la pena. Entonces, en la clase de hoy vamos a recordar esta parte. Si yo quiero soñar y si yo quiero que mis sueños sean realidad, hay una canción en francés que me gusta mucho, que fue escrita como un cuento musical para niños y que dice, haz que tus sueños, haz que tus sueños devoran tu vida para que tu vida no devore tus sueños. Esa es la invitación de vivir 24-24 y que tus sueños empiecen a devorar tu vida para que tu vida no devore tus sueños. Recordamos en la clase anterior que tus 24 horas empiezan por la noche cuando el sol empieza a menguar, cuando las primeras estrellas empiezan a aparecer, cuando es la puesta de sol, cuando al oeste puedes, como al momento del otoño, empezar a recoger todos los frutos de tu día. Empezar a descansar, empezar a agradecer, empezar a planear en el vacío de la noche, en todos los posibles, en la inmensidad, tus sueños más bellos. Para eso, porque hemos acostumbrado a hacerlo así, es necesario alinear nuestros cuerpos empezando por nuestra mente. Nuestra mente muchísimo tiempo ha estado a la deriva sosteniendo nuestra sobrevivencia sobre la faz de la tierra. Desafortunadamente parece ser que todavía somos seres que están vagando sobre la faz de la tierra sin tener la conciencia plena de nuestros actos y del impacto de cada uno de nuestros pensamientos, acciones y sentimientos en la red de todo lo que es. Lo llamamos el inconsciente popular y es exactamente eso. Otros le llaman la sombra o la matrix, palabra que quisiera que eliminamos de nuestro vocabulario para hablar de algo negativo, ya que matrix en inglés es la matriz y la matriz de la vida es el vientre de las mujeres, es la madritiera. Y no tiene nada de obscuro en el sentido negativo y juicioso de la palabra. Es el espacio de todas las creaciones como la inmensidad del espacio del cielo. Retomamos el tema, antes de dormir tener un espacio sano donde dormir. Antes de dormir vaciar la mente, dar órdenes al cuerpo, observar nuestras emociones y nuestros sentimientos y pedir acompañamiento, ayuda y entendimiento a todo el campo mórfico para poder ir más allá del inconsciente. Hablábamos del inconsciente popular, hablábamos del campo mórfico general, donde se mezcla, digamos, con terminología ya obsoleta, lo bueno, lo malo y lo regular. Lo bueno, lo voy a resumir para conservar esta palabra más fácil, lo que te hace bien y hace bien a toda la vida en todas partes. Lo malo, lo que no te hace bien o no hace bien a los demás. Eso en esencia, no en presencia, no en forma. Cualquier cosa que dolió al otro puede ser responsabilidad tuya o suya, o puede ser un acuerdo de alma. Eso es aparte. Sin embargo, si vemos que algo duele, mejor retírate, porque aunque lo hiciste de la mejor buena fe, algo hiciste que dolió al otro. Y si ya sabes qué es, porque ya pudiste trabajarlo durante tu sueño, por ejemplo, entonces pide nuevamente poder acompañar a esta persona o a otra persona para que tú y ella puedan ya sanarlo y transformarlo. O afirma que ya lo entendiste, que ya lo integraste, que ya lo experimentaste, y con eso la lección está completa. Esa es otra forma muy agradable y hermosa de entender una lección. Confiar que ya está resuelta con haberla resuelta mentalmente desde el amor. Si es real, entonces así será. Si aún hay algunos matices que limpiar, cancelado, 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 puede volver a regresar la lección para afinarla. Pero si realmente la entendiste, la integraste y la experimentaste, esto permite que nadie ni nada, si quiere, tenga que volver a repetirlo. Ahora, si alguien quiere repetir la misma lección, aunque tú ya la resolviste, es su libre albedrío de repetir. Y eso lo único que puedes hacer es rezar que muy rápidamente pueda encontrar su propia forma o la tuya, si la tuya es la misma que la suya, para resolver este tema. Me es importante recordarte que vivir 24 horas por 24 horas es una elección tridimensional de entendimiento del punto de partida de que es vivir. Ni siquiera es un acto espiritual, apenas es un acto energético. Es una decisión de libre albedrío. Si sigues creyendo que a la vez tu mente es la que define todo, la que resuelve todo y la que todo lo sabe, y a la vez, si crees que tu cuerpo es menos que perfecto y menos que divino y no puede, durante la noche poco va a servir el descanso y poco va a servir las 8 horas, 6 horas, 4 horas. Sin embargo, si recuerdas que a partir del momento que tuviste uso de razón, utilizas tu razón y tu intuición al servicio de tu cuerpo físico, de tu sistema nervioso, de tus emociones y de tus sentimientos, entonces podrás transformar intelectualmente e intuitivamente cada momento de las 24 horas de tu día en un momento propicio para co-crear lo que sí deseamos todos, una paz profunda, una salud perfecta, una vida próspera, abundante, interesante, divina. Estamos hablando del proyecto de tu alma y de tu espíritu. Cuando decidió venir a este plano y ocupar este vehículo que llamamos cuerpo físico y desarrollar los cuerpos emocional, mental y espiritual para entender que vivir 24 horas por 24 horas primero es el sentido común, el sentido de la vida en la tercera dimensión. Si estoy vivo, estoy vivo 24 por 24. Si estoy consciente, puedo estar consciente 24 por 24. Si quiero que mis sueños se realizan, necesito decidir qué voy a soñar. Y para decidir lo que voy a soñar, hay algunos trucos que podemos conscientemente y desde la intuición y el sentir, llevar a cabo antes de dormir para que eso suceda a favor de toda la vida en todas partes. Es decir, para mí más alto bien y el de toda la vida en todas partes. Eso es la invitación nuevamente de estas clases. ¿Qué tal si cuando mengua el día, cuando baja el sol, cuando el día me regalo todo su luz, empiezo a observar y hacer mi balance diario en lugar, como decía la clase anterior, de hacer un balance final donde ni me acuerdo qué pasó? Entonces empezamos nuevamente por recordar qué es el balance diario. El balance diario es decir, me levanté, sentí que el día iba a ser bueno y así fue. Gracias, gracias, gracias. Aún así hay cosas que no entendí. Gracias, gracias, gracias. Esta noche pido información para entenderlo. Hay cosas que me encantaron. Vi a tal amiga que no había visto desde tanto tiempo. Pude resolver este tema que creía que era mucho más difícil. Me atreví a hacer este proceso administrativo. Me atreví a utilizar la computadora. Me atreví a confiar que aún que pude... Hay cosas que no me gustaron. Me dolió eso. No me resultó eso. Creía que eso me iba a dar felicidad. No me lo dio. Pensé que al decir eso iba a resolver la situación y la empeoró. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar, hacer y actuar diferente? ¿Cómo puedo sentir satisfacción cuando he hecho mi mejor esfuerzo, aunque no resulto? ¿Cómo puedo cambiar entonces mis pensamientos, sentir y acción para que resulte la próxima vez? Me hago responsable. Responsable, vuelvo a responder con nueva sabiduría. Por favor, divinidad en mí, por favor. Todo lo que yo soy y sé, dame las respuestas más afín a mi ser y a los que me rodean. Que estos sueños sean para mí más alto bien y el de toda la vida en todas partes. Este adagio, esta frase que espero que les quede grabado en el corazón para que su alma recuerde que ella manda en amor, es decir, su chispa divina, su esencia pura y prístina, su sabiduría, su inocencia y conocimiento juntos. Actúen en todo momento y pidamos este conocimiento durante la noche. De todo lo que me gustó, les invito a agradecerlo, a volver a sentir la dicha y a integrarla en cada una de las células de su cuerpo, sanamente renovados. Si hoy pudieron hacer algo de deporte, tomar más agua, comer más rico, pensar más afín, estar más contento, disfrutar más su día, agradecelo y conságralo. Dalo de forma sagrada a todo lo que es. Conságralo para tu más alto bien y el de toda la vida en todas partes. Conságralo para que todos los seres que están en esta tierra, que quieran en el futuro recibir este conocimiento y que les sea afín. Que quieran en el pasado recibir este conocimiento y que les sea afín. Que quieran en el presente recibir este conocimiento y que les sea afín. Y te invito a una frase extraordinaria para consagrar. Te consagro divinidad todo mi día, tal como fue. Gracias por todas las bellezas de luz que hemos revelado. Lo siento, perdón, por todos los errores constructivos que aún he descubierto o creado hoy. Te pido, por favor, en nombre de mi divina presencia yo soy, entregar al campo mórfico, entregar a la red crística, entregar al inconsciente popular todo lo que hoy he aprendido y resuelto y todo lo que hoy he hecho con amor, sanamente renovado, amplificado y corregido. Eso significa sumado al conocimiento que ya existe de otras personas, de otros seres. Imagínate ahorita todo el conocimiento de Buda, de Jesús, de Mahoma, todo el conocimiento de todos los ángeles, de todos los maestros, de todos los seres que han venido. El maestro Jesús dio una razón y una lección extraordinaria al mundo. Dejó un mensaje de amor a su prójimo. Este mensaje fue complementado por muchísimos seres humanos. Y suman, suman porque la circunstancia de Cristo hace dos mil años están a años luz de tus circunstancias de hoy. Y cuando digo años luz, es textual. Tú viajas a la velocidad de la Tierra, aunque no te muevas, a la velocidad de la luz alrededor del Sol central de la galaxia, ya que todo nuestro sistema solar gira alrededor del Sol central de la galaxia, a la velocidad de nuestra luz, que es la luz de tu Sol, que es la luz de este sistema solar. Así que tú vas más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Vas sobre la Tierra al ritmo de la Tierra sobre sí mismo. Vas sobre la Tierra al ritmo de la Tierra alrededor del Sol. Y vas acompañando el Sol a la velocidad de la luz, a la velocidad de la Tierra, y a la velocidad de la Tierra sobre sí mismo alrededor del Sol central de la galaxia. Eso es la espiral de evolución que en todo instante estás haciendo. ¿Qué tal si durante ocho horas lo único que haces durante tu sueño sea deliberadamente pedir que te ecualice y te armonice al tono y al ritmo del resto del resto de la Tierra, del resto del sistema solar, del resto de la galaxia, del resto de este universo, del resto de los multiversos? Si eso fuera tu única oración científica antes de dormir, imagínate el poder de tus palabras, el poder de tu pensamiento, el poder de tu intención. Pido, por favor, alinearme armónicamente, a tono y a ritmo, conmigo, con los que me rodean, con mi hogar, con mis animales, con las plantas, con mi barrio, con mi ciudad, con mi cuadra, con la tierra, con la naturaleza, con la madritiera, a ritmo armónico con toda la vida sobre la tierra. Mira, mira, ya, con eso, al ritmo armónico de la vida sobre la tierra dentro del sistema solar, al ritmo armónico de la vida en la tierra dentro de la galaxia, al ritmo de la vida en la tierra, en el sistema solar, en la galaxia, en este universo. Al ritmo armónico de mi corazón. Alineando mi pensamiento con mi corazón y mis acciones, en coherencia y en congruencia. Pensar lo que digo, decir lo que pienso. Pensar lo que siento, decir lo que siento. Actuar lo que siento, sentir lo que actúo. Amar el que soy. Eso es tu balance antes de dormir. Y acorde con este balance, puedes entonces, durante la noche, hacer esta petición, alinearte con todo lo que es. La petición es alinearme con todo lo que es de noche. Para eso hago mi balance. En donde durante el día no estuve alineado, en donde sí. Agradecer en donde sí, consagrarlo al universo y decir, mira, hasta hoy mi experimentación de esta escuela cósmica que es la Tierra va así. Palomita, 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 según yo. Corregido, ampliado, accesible a todos los que les hace bien. Según yo, falta esto, 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 esto. No lo entiendo, no lo sé hacer, no lo comprendo. Por favor, en la noche podamos aprender de ello para responder con mejor habilidad para mí y para toda la vida, en todas partes. Esto de plano no me gustó de mí. Esto de plano me pareció doloroso. Esto de plano aún lo hice a propósito, sin darme cuenta o dándome cuenta. O lo hice y no pude parar, aunque ya sé que no me hace bien y no hace bien a los demás. Me enmendo. Consagro todo lo bueno y me enmendo en todo lo que no. ¿Qué es enmendarse? Darse cuenta y rendirse. La cagué, ayúdame. No puedo solo. Necesito información y ayuda y apoyo de los demás. Esto ya lo aprendí, lo puedo hacer solo. Gracias por validármelo. Eso aún no lo logro tener como un ritual, como una costumbre. Todavía se me escapa. Ayúdame a que sea una costumbre más presente. Y obviamente estas costumbres más presentes, paulatinamente, se van a volver algo fácil y ligero y dulce. Es más, en este momento les voy a compartir un texto que puede servirle en cualquier momento del día o de la noche para recordar que todo es posible y que es cuestión de crear un hábito paulatinamente. Te invito a escuchar este texto y si te agrada, lo pondremos en el texto del video cuando lo subimos a YouTube para que lo puedas copiar y tener y que puedas utilizarlos cada vez que necesitas un proceso. Es un proceso de gestación frente a cacharnos que algo aún no lo sabemos hacer. Y si lo haces antes de dormir y llegas a la convicción que con el consejo de la almohada, con una larga noche de reflexión y de sueño, vas a poder lograrlo. Va a ser muy rápido la respuesta para creer este nuevo hábito y para entender y aprender de él. Eso es difícil. Creo que eso no puedo. Siempre es lo mismo. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que se hacen las cosas a la primera. Nadie ha dicho que no habías intentado todo. Inténtalo otra vez. Hazlo otra vez. Voy a intentarlo. Lo voy a hacer. Es factible. Vale la pena. Lo estoy intentando. Lo estoy haciendo. Aún me cuesta. Lo hago mejor. Me sale cada vez mejor. Cada vez es más fácil. Ya lo sé hacer. Ya sé hacerlo bien. Ya se me hace fácil. Es fácil. Valió la alegría. Gracias, gracias, gracias. Al fin adquirí una nueva habilidad y un nuevo hábito. Y si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Me pongo a hacer esto, me pongo a hacer esto, aquello, aquí y a cuya. Para mi más alto bien y el de toda la vida, en todas partes. Es divertido. Es divertido. Hagámalos otra vez. ¿Qué tal si cada vez que me siento con algo que está equivocado, que está en desorden, que no está resuelto, pido primero consejo a la noche y me doy esta orden. Lo voy a intentar. Lo voy a hacer. Pasito a paso, uno por uno, paulatinamente, a mi ritmo, sin desistir. ¿Te acuerdas cuando empezaste a caminar? Tu mente no dijo, no puedo. Tus ojos, tu corazón, tu cuerpo, dijeron, es hora de movernos. Quiero aprender a moverte. Y entonces empezaste a gatear. Y entonces empezaste a apoyarte. Y entonces empezaste a levantarte. Y si te lo permitieron a tu ritmo, empezaste a activar las caderas altas y las caderas bajas de tu cuerpo. Es decir, tu cadera de hombros y tu cadera de piernas. Y empezaste a aprender lo que era adelante, atrás, arriba, abajo, a izquierda, a la derecha. Empezaste a encontrar tu centro de gravedad y poder moverlos naturalmente. Empezar a utilizar la mitad inferior de tu cuerpo para tener autonomía. En la mayoría de los casos, esencialmente, lo hiciste tomando en cuenta que 90% de las personas en este planeta lo pueden hacer. y recordaste y recordaste y observaste y lo lograste. Eso es una adquisición humana completa. Eso es algo que ya sabe hacer toda la humanidad. De eso se trata de permitir a la noche de darte buenos consejos. ¿Qué tal si utilizas esta sabiduría para todo? Si lo utilizas para las cosas muy difícil o simplemente para las cosas del cotidiano. Mañana tienes un examen. Mañana tienes una entrega. Mañana tienes una entrevista. Ojalá no lo hagas justo el día anterior. Ojalá te des siempre permiso y tiempo unos días antes. Tan pronto piensas que algo puede ser complicado, date permiso de recordar que tienes el consejo de la noche y de todo lo que eres y de todo el campo mórfico para responderlo. Eso lo puedes hacer de día y de noche. Es una clase sobre cómo hacerlo antes de dormir. Pero obviamente que lo puedes hacer despierto. Por supuesto que la meditación que es escuchar la respuesta de todo lo que es y bajar los humos de la mente para poder ver el panorama general nos es muy propicio para hacer el mismo trabajo con el mismo propósito. Ser una mejor versión de mí mismo. Si eres estudiante, si eres un líder, si eres un empleado, si eres un maestro, si eres un comerciante, cuál sea la actividad que tú desarrollas al cotidiano, si eres mamá en su hogar, cómo lo puedes ser una mejor persona y permitir que tu alma evolucione y volverte este gran ser de luz que ya eres pero que se olvido de su sabiduría. Entonces, preguntarse eso antes de dormir para ser una mejor persona y tener mejor resultado mañana será una de las cosas que te invito hoy. En esta segunda clase, nuevamente hay mucho por qué reflexionar. ¿Cuál es mi balance? ¿Qué necesito aprender? Y vamos a brincar. Después les daré la técnica. Quiero aprender matemáticas y necesito entregar un trabajo en un par de días. Lo que me enseñó el maestro no me es suficiente. No he encontrado en internet lo que quería. Creo que entendí la esencia pero hay algo que me falta. No me atrevo o ya le pregunté a mis amigos de la escuela. He buscado en el libro. Ahora pido a la divinidad. Me pido a mí mismo. Le pido al consejo de la noche que acerque a mí la respuesta y la información. Así de simple. Y no le digo cómo acercarla pero sí le digo que lo haga. Y pido que la noche me dé consejo y me muestre el mejor camino. Hay una parte donde tenemos que hacer las cosas y hay una parte donde tenemos que entregar al campo mórfico para darle el tiempo de gestionar y de traernos. Esa es la parte más difícil del ser humano porque siempre quiere la respuesta de forma inmediata y duda que va a llegar la respuesta si no la ve luego, luego. Eso será quizás un de los retos principal cancelado, cancelado, cancelado para lograr tus metas muy rápidamente. Así que te invito a preguntar te invito a preguntar a la noche a todos los niveles de tu conciencia al campo mórfico la respuesta para que tú puedas resolver y aprender un tema. Hay cosas que son muy fácil de entender que la confianza está basado en varias variante o facetas. La genuidad de la intención es lo más importante. Las personas que voluntariamente hacen algo que daña a los demás o voluntariamente hacen algo a su favor sin considerar a los demás en general son personas a alejar de tu vida a menos que sepas que tú eres la luz que revela aquí toda la bondad y entonces sientes que tu luz es mayor que su libre albedrío en contra de tu luz y entonces pues simplemente los ves con compasión y con total tolerancia y empatía y decías que algún día cambien de forma de ser. Sin embargo cuando es contigo es más complejo. Hay una ley que se llama la ley de gestación. Un bebé no se ve el primer día se tarda nueve meses para que lo veamos. Tu proceso para caminar que usábamos como ejemplo hace rato no se hizo en un día. El amor no te lleva a puerto en un solo día. el mar menos y el mar de las emociones menos y es lo que venimos a vivir aquí. Sentir y emocionarnos para la vida. Entonces este gran regalo que nos hace nuestro planeta y esta vida es lo que vamos a poner en orden. Quiero aprender matemática. Había tomado este ejemplo para mi clase. pues hay cientos de miles de gente que en el campo mórfico que en la vida ya supieron de estas información de matemática. Con que haya racín cuadrada de un por ciento de una población que ya sepa algo es accesible a todos. Eso ya es un dato científico comprobado que nos permite entender que el inconsciente popular también tiene conciencia y que si nos referimos a la conciencia popular en lugar del inconsciente al campo mórfico crístico en lugar que a la sombra vamos a tener respuestas mucho mejor porque ya están completas. Entonces en la noche puedo decir por favor quiero ir a revisar en el campo mórfico el teorema de Pitágora y te puedes dormir confiado que ya está resuelto y entregarlo a la divinidad para que se gesta y que tenga el tiempo perfecto para que esta información sea accesible. Evidentemente si lo pides al último momento y que es la primera vez probablemente es más difícil que te la crees que funcione pero si lo pides como siempre empezando por cosas chiquitas que si suceden o no suceden no te van a afectar emocionalmente poco a poco vas a ver que efectivamente tienes una influencia en la creación de tus sueños durante el sueño durante la parte de descanso esta influencia esta influencia queremos que sea sobre tu cuerpo físico sobre tu cuerpo emocional sobre tu cuerpo mental y sobre tu cuerpo creativo alma espíritu queremos cancelado quisiera de corazón porque sé que es algo extraordinario para ti que lo es para mí y que hasta donde sé lo ha sido para todos los que lo han probado en cada etapa llegamos a algunos descansos de las escaleras en la cual podemos quedarnos atorado o elegir vivir en este piso y está bien entendemos que venimos de abajo y que todos venimos de abajo y que vamos arriba y que estamos en una estrada en una octava de esta evolución así que pasito a paso reconociendo que cada paso me lleva a mis sueños y me lleva a mi plenitud voy a hacer una pequeña meditación primero con ustedes para proponer conscientemente racionalmente a tu cuerpo de retomar todos sus conocimientos y sabiduría para llevarte de nuevo a casa es decir a la salud perfecta el cuerpo humano fue creado impecable a imagen y semejanza de Dios o no pero es una máquina extraordinaria de 3.2 billones de células que saben hacer su trabajo sin mente sin embargo a partir del momento que tu mente empieza a trabajar a los 120 días tu cerebro tiene impulsos dentro del feto y empieza a almacenar información buena mala regular información errónea información correcta información correcta para otros errónea para ti y viceversa el cuerpo en realidad no necesita de ti para hacerlo bien sin embargo si tu mente que es la que está dirigiéndolo en todo momento le dice que no puede que no sabe que los demás saben más y le dices que no estás feliz tu cuerpo como es un escáner va a recibir esta información y te va a obedecer ¿qué tal si utilizamos la noche y nuestros sueños para decir a nuestro cuerpo eres un chingón hazlo como lo sabes hacer confío en ti explícame lo que necesito entender cuando me muestras una desperfección física muéstrame lo que tengo que ordenar enséñame lo que tengo que hacer diferente recuérdame cómo se hace recuérdale a mi mente que tú lo sabes hacer y eso es desde la intuición y la certeza que el cuerpo lo puede hacer pero para decir a nuestra parte racional que ahora sí le volvemos a decir al cuerpo cómo tiene que hacer por si no confiamos al 100 en él porque nos han enseñado a desconfiar de todo vamos a hacer esta primera oración así que te vuelvo a invitar antes de dormir paso a seguir todos vamos a viajar durante la noche nuestra conciencia se expande y vamos a decirle a dónde expanderse y que nos gustaría que nos acompañe a resolver desde el alma para nuestro más alto bien y el de toda la vida en todas partes despedirme de mi día agradecerlo y hacer mi balance kármico álmico enseguida segundo paso conectar con tus cuatro cuerpos conscientemente para actuar juntos durante la noche y los sueños con congruencia y coherencia mental cardíaca emocional y física invitar a tus cuatro cuerpos a hacer lo que sabe hacer muy bien de la forma más prístina que sabe hacerlos y darle las gracias de antemano por su amoroso servicio de noche y de día háblale a tu cuerpo háblale a tus células dales las gracias confia en ellos y si te es propicio para que tu razón sea alia a tu intuición y que de forma completa permitas dialogar con tu cuerpo y tus células puedes hacer esta meditación antes de dormir te invito a sentarte recto espalda la más herida posible el cuello ligeramente en alto y hacia adentro soltar tus hombros permitir que tus hombros se muevan vayan hacia adelante y atrás permitir que tu espalda esté recta que estés apoyada apoyado sobre tus isquiones sobre tus huesos puedes hacer un ligero balanceo hacia adelante y atrás hacia la izquierda o la derecha verificar que estés en tu centro la segunda invitación es a retomar tu respiración inhalando y exhalando paz inhalando y exhalando amor inhalando y exhalando lo mejor del entorno inhalando y exhalando hacia adentro lo mejor transformando en simbiosis atrayendo todo lo que tú tienes atrayendo todo lo que el universo tiene para ti entregando todo lo que atraíste a tu propio cuerpo entregando todo lo que tú tienes a todo el universo si vas a dormir te invito a acostarte y si te duermes con esta primera meditación está perfecto si no vas a dormir ahorita escúchala si estás manejando caminando si estás manejando o en algún aparato como una bicicleta o una moto te invito a no hacer esta meditación en este momento anotar el momento del video para hacerla después en todo caso te invito a probarla un par de noches o cada vez que dudas de tu salud perfecta recordarle a tu cuerpo que estás de acuerdo que le agradeces de hacerlo perfecto y que estás recordando racionalmente un par de cosas que él sabe hacer y que quizás ha dejado de hacer porque tú has dudado de él y de su capacidad y le das las gracias y la orden de volverlo a hacer amado cuerpo físico gracias por este hermoso día gracias por ser mi templo gracias por cuidarme protegerme envolverme y moverme todo este maravilloso día amado cuerpo amados cuerpos amado cuerpo físico gracias por ser mi vínculo gracias por este hermoso día gracias por ser mi templo gracias por cuidarme protegerme envolverme y moverme todo este maravilloso día gracias gracias porque en cada instante has activado la homeostasis en mí y la regeneración celular gracias con tu homeostasis y la regeneración celular de permitirme ser cada vez más sano más santo y más feliz y de regresar a mi salud perfecta y pura esencial original gracias por ofrecerme la oportunidad única de sentir y experimentar y guiarme cada instante a elegir lo más sano divertido y placentero en mis experiencias terrenales diurnas y nocturnas por favor cuerpo en esta noche absorbe y diluye equilibra y transmuta consume y entrega todo lo necesario para mi salud física y emocional y emocional mi salud física mi salud emocional y mental para mi salud perfecta pon todo mi subsistema en equilibrio perfecta rejuveneciendo cada célula visiblemente y total y profundamente total y profundamente y paulatinamente visible o milagrosamente si se puede y sirve para el más alto bien de toda la vida en todas partes soltando y equilibrando los ácidos recuperando a través de la relajación y descanso total mi sistema parasimpático mi flexibilidad de elasticidad mi tono muscular y de piel equilibrando y nutriendo mi sistema nervioso central subiendo y repartiendo mi energía kundalini y todas mis fuerzas en todo mi cuerpo equilibrando mis cinco elementos equilibrando la tierra el aire el fuego el agua el éter equilibrando los cinco elementos en mí mi conciencia al servicio de tu salud perfecta perdóname mi inconsciencia hoy me hago consciente que tú mi cuerpo eres perfecto a imagen y semejanza de todo lo que es la medida de todo lo que es y que me mido con la barra de la salud y del éxito y la confianza en mi cuerpo en mi cuerpo físico emocional sentimental mental espiritual en todos mis cuerpos en todos los tiempos en todos los planos en todas las dimensiones aquí y ahora que mi sistema endocrino y linfático se equilibren y difundan el amrit y otras sustancias perfectas hormonales perfectas con la intención del amor y del equilibrio que se afine mi ciclo hormonal natural que sea hombre o mujer que mis secreciones sean en equilibrio perfecto confiando en ellas para mi más alto bien y el de toda la vida en todas partes pueda yo querer que mis ciclos hormonales endocrinos y linfáticos estén perfectos que mi tiroides trabaje en armonizar y ordenar nutrirse en equilibrio perfecto a todas las otras glándulas y al resto del sistema endocrino cada una de mis glándulas endocrinas sea perfectamente equilibrada y alineada con el flujo de todas las energías en mi cuerpo y alrededor de mí que mi sistema pulmonar filtre nutre y encuentre la mente para que todo en mí sea prana que mis pulmones reciba lo preciso transporte lo preciso transformen lo preciso en un estado de simbiosis con el resto de la vida en la tierra recordando nuestra simbiosis de dar y recibir recibir lo que me hace bien y dar lo que hace bien a otros libero cualquier gas que estén en mi cuerpo y no le pertenecen recibo la cantidad precisa de cualquier gas del soplo de vida que me corresponde inhalando y exhalando prana inhalando y exhalando apana inhalando y exhalando para recibir lo preciso y sacar lo preciso pido a mi sistema digestivo procesar los nutrientes pido a mi mente procesar los nutrientes prometo aprovechar las noches para nutrirme de la sabiduría y de los pensamientos universales más afín a mi ser y despertarme mañana y nutrir mi cuerpo y mi espíritu de pensamientos benevolentos y de nutrientes afín a mi bienestar pido a mi sistema digestivo procesar nutrir y evacuar en armonía lo que la madre tierra merece de mana procesada y enriquecida con amor por mí recuerdo que todos mis líquidos son sagrados que todos los fluidos son sagrados que mi cuerpo y la tierra son sagrados que el agua y mis fluidos son sagrados que el aire y mis pensamientos son sagrados que el fuego y mis químicos son sagrados que mi cuerpo reciba y procesa todo lo mejor y perfecto nutrientes en las medidas perfectas que le hace el más alto bien para que en este instante y en el día de mañana para mi más alto bien esté nutrida nutrido en amor y pueda entregar sanamente renovado en mí lo que he comido lo que me permitido procesar y entregar lo que sirve a otros en amor que renueve todo mi ser y mi cuerpo que es inmortal y que solo se transforme acorde a mi más alto deseo y pensamiento armónico y a tono y en equilibrio a ritmo con el plan divino perfecto con todo el universo que mi sistema sanguíneo sea fluido químicamente perfecto emocionalmente sano y profundamente feliz y amado que en mi sangre haya metales sagrados que mi sangre como todas las aguas de la tierra se vea nutrida por los metales que son la parte más refinada de la tierra de los minerales precisos y en cantidad exactas para mi más alto bien que mi respiración y frecuencia cardíaca estén a tono y en ritmo en equilibrio y armonía entre sí y con la vida entera entre sí y la divinidad entre sí mismos que mi respiración y frecuencia cardíaca sea en tono y en ritmo con la espiral evolutiva expandiéndose a todo el universo para mí y su más alto bien para nuestro más alto bien para el más alto bien de toda la vida en todas partes en espirales complementarias para que todo lo que crea en esta materia siga la espiral de creación natural con un principio y sin fin para que todo lo que yo soy sea desde el infinito sin principio ni fin materializado infinitamente a través de mi vida expandiendo y transmutando al ritmo armónico del todo en cada acción en cada latido en cada momento infinitamente sin principio sin principio ni fin al latido del universo aquí y ahora que mi coherencia cardíaca con mi misma con mi semejante con todos los que respiran en la faz de la tierra con todos los que respiran dentro de este universo con todos los que viven en la faz de la tierra con todos los que viven en este hermoso planeta en coherencia cardíaca desde el valor del amor que mis pies descanses y sean bendecido por cargarme que mis manos me acaricien y descansen que mi piel se regenere que las sustancias de la iluminación se liberen en mi cerebro para que la clara visión nocturna astral tangible intangible se transforme en el día en una visión en una visión clara en decisión precisas en sentimientos armónicos en acción increíble de creación divina aquí y ahora que se conecte en orden y activen mis tres hebras de ADN físico cósmico que se limpie que se salen que se transformen que se liberen que se reprogramen cada una de las hebras de ADN ya conectadas que mi ADN físico y mi ADN etérico estén en armonía que se reconecte conscientemente con todos los niveles de conciencia que yo soy en este cuerpo físico en este cuerpo emocional en este cuerpo mental en el cuerpo causal desde mi amada presencia yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar el momento preciso que empecé a crear retomando esta capacidad de crear en armonía adentro y afuera pido que mi cuerpo físico descanse que mi sistema nervioso mi mente todo mi ser se vean beneficiados que todos los procesos químicos musculares nerviosos que permiten equilibrar mi cuerpo físico se desarrollan conforme a la naturaleza y a la divinidad en mí y así ya es que se desarrollen conforme a la naturaleza y la divinidad de mí que se desarrolle conforme a la naturaleza propia de mi ser y a la naturaleza divina que yo soy y así para mí y para toda la vida en todas partes que mis dientes se regeneren y mi estructura ósea se fortalezca y rejuvenezca que mi ser al mando traiga todos los dones y recuerdos afines a mi presente 24 por 24 7 por 7 365 en todos los ciclos conocidos o por conocer reconocidos o por reconocer recordando estar en armonía con los ciclos en mi centro activando todos mis dones mi magnificencia mi belleza mi bondad mi benevolencia mi energía masculina y femenina en perfecto equilibrio y así es fue y será en perfecto mi Amén. 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 Nuestro ser. Emociones. Sentimientos. Vamos a pedir a nuestro cuerpo emocional y energético de transmutar, de diluir de quemar, de compostar de entregar de dejar de cargar literalmente de cargarse el mundo y para eso vamos a ayudarnos de una meditación para empezar a estar a ritmo y en armonía con los ciclos le dijimos racionalmente a nuestro cuerpo qué hacer ahora le decimos intuitivamente y sabiamente haz lo que sabes hacer a ritmo y armonía con cada uno de tus subsistemas por lo que creemos durante la noche los ciclos del cuerpo se invierten no todos pero muchos de ellos y se invierten para poder equilibrarse pidamos estar a ritmo y en armonía con estos primeros ciclos y creo que por hoy ya es una gran tarea que les invito a hacer los 15 próximos días les invitaría a hacer lo mínimo 3 días si pueden 5 si pueden 7 si pueden 11 si pueden 13 si pueden 17 si pueden 19 si pueden 21 si pueden 28 si pueden 30 si pueden 40 si pueden 50 si pueden 100 y así sucesivamente 108 122 22 a ritmo y en armonía con todo su subsistema del cuerpo y con el ritmo de los elementos sobre la faz de la tierra con el ritmo de la tierra girando sobre sí mismo con el ritmo del día y la noche en la tierra con el ritmo de la tierra alrededor del sol con el ritmo con el ritmo de todo el sistema solar alrededor del sol central de la galaxia y así sucesivamente al ritmo armónico de todo lo que es en todas partes aquí y ahora con el ritmo de la tierra te invito ahora a regresar de esta meditación profunda o quedarte profundamente dormido protegido envuelto en esfera de luz y de amor para que todo el universo confabule a tu favor a favor de ti a favor de toda la vida en todas partes recuérdalo amado mío nada de lo que te hace mal es de Dios nada de lo que hace mal a los demás es de Dios con grandes humildades reconozcamos que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo todos y que esta hermosa noche nos aporta consejos y que al activar 24 por 24 nuestra oportunidad de vivir somos la mejor versión de nosotros mismos gracias 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 te invitó a inhalar y a inhalar conscientemente nuevamente te invitó a empezar a mover los dedos de las manos y los dedos de los pies te invitó a hacer pequeños círculos con tus puños y con tus tobillos te invitó a moverte a estirarte a bostezar a regresar aquí y ahora para volver a incorporar este día esta clase este momento como te dije anteriormente si quieres dormirte solamente sigue con tu sueño estás sanamente protegido y acompañado acompañada bienvenidos bienvenidas te invito a cambiar de respiración quizás todavía estás meditando y conectándote con el regresar a la aquí y ahora frota tus manos puedes hacer un pequeño cuenco frente a tus ojos alisar tu ahora deseo que haya sido una meditación agradable te invito a hacerla mínimo tres días si puedes cuarenta días cada vez que sientes que no le has dado gracias a tu cuerpo y no le has dado permiso de estar en perfecta salud te invito también si cualquier cosa te avisa tu cuerpo antes de suponer porque al suponer abrimos puertas al lugar desconocidos y no afines a nuestro ser te invito a concentrarte en quizás investigar buscar una imagen de la parte de tu cuerpo que te está hablando y meditar con esta parte justo antes de dormir contando todos tus miedos tus creencias lo que investigaste acuérdate que lo que está adentro está afuera este universo a pesar que pareciera que es bastante real ¿no? y material no deja de ser un holograma de lo que tú crees y piensas durante la meditación y en la pausa que hice para poder seguir dictando esta clase estaba reflexionando sobre el hecho de que si yo pido algo para mi más alto bien y el de toda la vida en todas partes y deseo que mis sueños se hagan realidad y que todo está bien y que nadie ni nada podría haber hecho algo diferente para que las cosas sucedan entonces justamente ¿qué está sucediendo? estamos deseando lo mejor para los demás y a la vez no sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos el pensamiento benevolente más grande que yo conozco es el de confiar que todo va a resultar para mí más alto bien y el del otro y hacer solamente mi parte a veces es una gran soberbia creer que sabemos cómo deben de hacerlo los demás cuando no sabemos nosotros mismos cómo hacerlo y me incluyo tanto como terapeuta a veces como maestro como amiga como humana hay cosas que hago muy bien y que sé cómo hacer yo y que me resulta bien y son para el más alto bien de toda la vida en todas partes eventualmente éstas si me lo piden o si me observan pueden emular las para hacer luz a su forma otras no las sé otras apenas estoy aprendiendo otras estoy desde estos 50 años de vida resolviendo otras desde vidas y vidas desde experiencia a experiencia empezando por las creencias genéticas de mis padres de mis ancestros así que es un buen momento para que tú diriges tus sueños desde lo más prístino y puro de ti dejando que el universo que tú yo superior que tú yo soy que todo lo que eres te guíe vamos a pasar a la segunda parte de esta clase la voy a hacer cortita porque hay muchísimas formas de hacerlo la segunda parte de tu misión hoy es empezar a pedir acompañamiento protección ayuda y guía si tu certeza de tu divinidad de tu eternidad y de tu luz fuera tan grande como yo veo que eres podrías pasar este punto igual que si confiarías al 100 a tu cuerpo y le dijeras gracias hazlo todo está bien confío en ti todo está perfecto hazlo gracias 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 podrías evitarte la meditación anterior y viceversa algunos tendrán muy claro una parte otros muy claro la otra algunos están más adelantado en esta parte del cuadrante de la vida otros en aquello y es perfecto es todo a su honor cada vez que están más adelantado por favor compártelo para que los demás lo puedan emular seamos compasivos con el otro cuando vemos o sentimos o experimentamos que no está tan adelantado o adelantada en una parte eso es algo bien importante y si nosotros somos líder tengamos a bien de liderar desde nuestro lugar y dejar los demás en su lugar y no forzar nada a mí a veces todavía me parece complejo esta parte está delgada la línea cancelado 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 entre el empujón de los padres y tratar de forzar las situaciones para dar un ejemplo entre nuestra sabiduría porque al mono viejo no le enseñas a hacer gestos él ya se lo sabe por viejo sin embargo nos debemos si son útiles sus gestos por decirlo de alguna forma así que la siguiente parte es pedir ayuda y protección y guía desde la infancia nos han dicho que existen por lo menos en el mundo el judío judío cristiano seres de luz que nos protegen y nos guíen e en español actual se llama ángeles los ángeles desde la traducción desde el griego son mensajeros de dios los malakín los malakín son los seres de luz que nos acompañan y nos guían desde la tradición desde la tradición sabalística hebrea los bodhisattva en la tradición budista nuestra matma alma nuestro avatar nuestro gurú nuestros maestros nuestros guías incluso nuestros animales de poder o náhuatl cuando están utilizados desde la luz divina de más alto bien mío y de toda la vida en todas partes nos pueden acompañar de día y de noche si no has conectado con este tipo de energía está perfecto si quieres aprender a conectar con este tipo de energías de seres de luz y de amor hay muchos maestros hoy vamos a hablar de los que te acompañan en la noche que en general llamamos ángel de la guardia en realidad el ángel de la guardia te acompaña siempre a partir del momento que justo antes de nacer se conectó tu cordón de plata y se desconectó tu cordón físico al alumbrarse tu placenta y al ojalá dejar desprenderse tu cordón umbilical o en la mayoría de los casos después que se ha cortado está una energía de luz que te protege se cree que la inocencia es algo que tenemos todos los seres y que cuando la inocencia y el libre albedrío están de la mano entonces vamos a resultados soluciones caminos recorridos luminosos y agradables y cuando al revés están desconectados entonces empieza a complicar la vida por naturaleza tu alma se expande o sale de tu cuerpo como lo quieras ver durante la noche es demasiado para tu alma que es volátil y sumamente ligera y amplia para quedarse atrapada en este cuerpo físico condensada bajo presión bajo vacío entonces se expande cuando tú le permites y eso permite latir de la vida entre el día y la noche toda la conciencia más grande que se pueda tener se condensa para que puedas tener un día extraordinario con la mayor y más alta conciencia posible en ti y en la noche esta conciencia se expande tu cuerpo se relaja y vuelves a conectar con toda la verdad de la creación para cocrear tus sueños que regresan a materializarse en amor al día siguiente si así lo permites en equilibrio perfecto entre el día y la noche entre la mente creadora del universo este universo es mental este universo se crea por el pensamiento y la palabra y cuando las fuerzas electromagnéticas yin y yang las dos hemisferios de tu cerebro pero lo intuitivo y racional se vuelven a poner a trabajar en equipo de forma equilibrada todo es posible cuando utilizas el día y la noche cuando utilizas todo lo que hay lo que eres tú puedes hacer de tu vida un sueño andante es importante empezar entonces a pedir esta ayuda para que cuando yo me expande la parte más densa de mi conciencia que todo lo quiere resolver incluso de noche como si fuera despierto es decir buscando ahí las respuestas las conexiones las soluciones en lugar de dejar expanderse dejar que nuevamente como en la meditación se asiente el panorama general pueda florecer y verse y que todas estas ideas miedo sensación se aplaste para eso pedimos al ángel de la guardia que nos ayuda antes de los siete años somos niños y normalmente el ángel de la guardia nuestro doble cuántico nuestro ser de luz que somos puede protegernos aunque no son lo mismo los uso como sinónimo en este momento de la clase para aclarar perdón y gracias y nuestro ángel de la guardia esta energía nuestro bodhisattva nuestros maestros nos pueden guiar solamente si le pedimos ayuda si no se la pedimos entonces por ley de libre albedrío no pueden intervenir entonces por ley de causa y efecto no interviene entonces cuando dudamos que tenemos ayuda externa pues tenemos que hacerlo solo si dudamos que tenemos ayuda externa y tenemos miedo de hacerlo solo entonces está peor les invito que toda vez que creen que no lo saben hacer todavía solos inviten la ayuda externa para su más alto bien y el de toda la vida en todas partes y en general se llama el ángel guardia el bodhisattva eso se puede hacer a través de rezo una simple intención y se hace dos cosas pedir que se resguarda nuestros diferentes cuerpos y pedir que eso nos acompañe en nuestro recorrido nocturno por las diferentes escuelas en las cuales estudié de diferentes culturas índole filosófico religioso teológico mi entendimiento actual de las dimensiones y de las alegoría o no o metáfora o no alrededor del día y la noche del astral de los diferentes planos de los diferentes cuerpos en resumen se la cuento así la madre tierra es la tercera dimensión en la cual el ser humano es un animal con un raciocinio y con una intuición que utilizando en equilibrio gracias a su capacidad de comunicarse nos permite crear parte de nuestro entorno dentro de un plan general cada dimensión tiene octavas como cuando vemos las siete notas musical y la octava nota musical es la misma que la primera pero con un tono o más agudo o un tono más bajo eso creo que lo podemos entender y concebir el cielo alrededor de nosotros y encima de nosotros y de la madre tierra si tengo la madre tierra así y si tengo aquí hay un primer cielo que es el que puedo ver atrás de mí que va hasta el borde de la atmósfera después de este cielo durante la noche puedo ver mínimo hasta la luna y tengo un segundo nivel de cielo algunos dicen que este nivel llega hasta el borde exterior de la luna otros dicen que llega hasta el borde del campo electromagnético de la tierra incluyendo la luna entiendo yo hasta donde lo puedo imaginar y experimentar que la atmósfera es una la parte media digamos de la luna hasta donde la luna está dentro del campo gravitacional es un segundo nivel y más allá para el borde del campo gravitacional de la tierra y de la luna entiendo yo que es el tercer cielo el primer cielo siendo la atmósfera el segundo cielo hasta la luna incluyendo su influencia total sobre las emociones y sobre las mareas y el tercer digamos borde de este campo electromagnético de la hora de la tierra acaba donde acaba su campo electromagnético donde acaba su campo gravitacional y ese es el tercer cielo me puedo equivocar y el nombre de primero segundo y tercer cielo está tomado de la tradición yogica de kundalini yoga como la aprendí en la escuela de kundalini yoga que enseñó el maestro yogi bajan entonces bueno a cesar lo de cesar y explicando a mi forma mestiza entre mexicana mexicana de corazón y y europea de nacimiento por dejarlo así digo porque bueno muchos saben que mi papá es de un país mi mamá es de otro de europa y bueno desde ahí también he tenido varias oportunidades de ver que hablando el mismo idioma teniendo la misma religión y viviendo bajo un clima muy parecido las culturas son diferentes regreso al punto de la tierra y los tres primeros cielos estos tres primeros cielos son los tres cielos en el cual conectamos con las emociones si nos vamos desde el árbol de la vida el astral la parte de agua de emoción está contenida el planeta que es venus el planeta que es mercurio y la luna en el árbol de la vida así aparecen en este caso mi interpretación anterior de los tres primeros cielos podría estar errónea podría ser que los tres primeros cielos sea de la tierra a la luna de la luna a venus y de venus a mercurio es una posibilidad si hablamos de las octava las tres primeras partes de la primera octava de la octava emocional podrían ser como lo indique anteriormente de la superficie de la tierra a la atmósfera de la atmósfera a la luna y de la luna hasta el final de su campo electromagnético nuevamente a partir de ahí hasta venus incluyendo a venus y su atmósfera y más allá de su campo electromagnético y así sucesivamente con mercurio el elemento siguiente sería el elemento del aire el cuerpo mental el cuerpo siguiente ahí tenemos normalmente en el árbol de la cábala las diferentes planetas que están alrededor del sol todo eso porque si lo ponemos en una línea acorde con el giro de cada planeta alrededor del sol tenemos tenemos la tierra tenemos venus tenemos marte perdón mercurio tenemos el sol tenemos marte y así sucesivamente en cada nivel de conciencia podemos viajar en la noche si viajamos de forma física es muy desgastante si nos expandimos de forma consciente es muy bello cuando cuando pedimos a nuestro ángel de la guardia de cuidarnos es porque si yo viajo hacia un lugar que me interesa conocer o de forma inconsciente me voy a topar con todos los otros viajeros todos y en el cuerpo astral están todos los que están durmiendo al mismo tiempo que tú todos los que han desencarnado y no han acabado de encarnar todos los que son en ascensión o a descensión si lo queremos explicar de otra forma los que están por llegar a la tierra los que están por dejar su cuerpo en la tierra los que están por nacer los que están por trascender con una palabra más complicada los que están por morir recuerden que la muerte fue oficialmente un castigo indicado en algunos libros sagrados cuando por naturaleza somos a imagen y semejanza de la divinidad y que somos inmortales y eternos independientemente que esta inmortalidad sea con nuestro cuerpo físico o no cuando yo voy a dormir decía hace rato que hay que pedir a nuestro cuatro cuerpos principales accesible inteligentemente durante esta vida nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual eso es verídico importante tanto como vertical y horizontal con intercambios de espacio tiempo como viaje tanto como latir y pulso que permite expandernos y contraernos de esta forma es real en el espacio en el tiempo si yo viajo durante la noche como lo sé hacer aún a la velocidad de la luz me voy a cansar porque mi cuerpo emocional y energético va a estar sometido a estos encuentros con diferentes seres dentro del cuerpo el cuerpo astral y difícilmente podrá ir más allá de este cuerpo astral emocional ya que va a tener que viajar a la velocidad de la tierra y sometido al campo electromagnético de esta misma tierra y a su fuerza gravitacional si yo empiezo a pedir estar en conciencia en otro lugar sin ir hasta él estando en él por tener el don de ubicuidad o de bilocalización voy a poder obtener respuestas resultados y viajes por dejarle el nombre durante mis sueños o más bien sueños que de forma instantánea me van a dar resultado en lugar de estar viajando y buscando destinos y desgastándome durante el viaje ahí sí el orden de los factores influye por eso también le pedimos a nuestro ángel de la guardia nuestro bodhisattva a nuestra energía de protección que nos acompañe nos guíe y nos lleve directamente a donde es propicio para nosotros para crear estos sueños en el cielo y en la tierra que tu voluntad celestial se haga en la tierra no es reservado a algunos iluminados es la meta de toda la humanidad que nuestro deseo celestial de cada uno de nosotros se realice sobre la faz de la tierra porque nuestro deseo celestial es un deseo común es un plan común que hemos creado y cada vez que pensamos que esta pequeña cabeza este pequeño corazón y estas pequeñas manos van a sostener el plan solos y seguramente lo están sosteniendo porque el otro no está haciendo su parte o porque lo está haciendo mal en realidad nuestra mente ya creó una mentira que se transforma en nuestra realidad en realidad todos venimos a colaborar en un solo plan cuando decimos que todos somos uno eso es cuando decimos que todos somos maestros y aprendiz es desde ahí en todo lo que haces yo aprendo en todo lo que hago tú aprendes eso no significa que ser maestro y que ser alumno para una materia precisa anula el maestro o anula el alumno hay cosas que veniste a aprender hay cosas que vine a aprender hay cosas que vine a enseñar hay cosas que veniste a aprender hay cosas que tú veniste a enseñarme hay cosas que vine a aprender venimos todos a aprender de esta dimensión para hacer el alquimia dimensional para dejar la dualidad atrás y empezar a vivir en complementaridad la primera dualidad que tenemos que dejar atrás en este tipo de sueños es la dicotomía la separación entre el día y la noche ambos son importante ambos crean realidad ambos materializan la realidad ambos son para trabajar intelectualmente emocionalmente y energéticamente uno es para que se active tu cuerpo físico para que todo eso que tu cuerpo emocional mental y espiritual aco creado durante la noche se pueda manifestar con tus acciones y tu voluntad desde tu corazón que lo puedas sentir y que sepas que efectivamente estás resolviendo como has planeado y que tu mente y cerebro se ponga al servicio de tu ser así que para pedir ayuda al ángel de la guardia es así de simple oye no logré esto este día con fulano de tal por favor vayamos de ángel ángel de alma alma a resolverlo gracias yo pensé esto 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 yo sentí esto 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 creo que la cagué aquí 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 creo que lo hice bien aquí 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 me puedo equivocar quiero escuchar el punto de vista del otro me interesa me interesa su versión me interesa saber dónde le toque sus heridas me interesa resolverlo juntos deseo profundamente que lo podamos empezar a resolver en el cielo para que en la tierra se materialice esta sanación y esta alquimia esta nueva lección ganada para todos para que este mundo sea nuestro sueño celestial gane gane así es como te invito a platicar con tu ángel de la guardia decirle con quién quieres a ir a abrazarte en el cuerpo causal todas estas personas que ya no están en la faz de la tierra o que están muy lejos de ti aunque los amas ya sea por decisión propia autorizada como porque se tuvieron que mudar porque sus papás los llevaron porque tenían una mejor oportunidad de vida a veces lo podemos reconocer que padre que tú estás viviendo lejos porque estás feliz y estás llevando a cabo tus sueños ay que padre a veces no lo podemos reconocer no es justo me abandono ya no está nos ha pasado yo creo que casi a todos en estos tenores de a veces estar perfectamente conectados y a veces no tener ni idea de por qué nos pasa eso porque nos duele a partir del momento que colaboramos incondicionalmente con la circunstancia y que cada vez que sentimos que estamos perdiendo el timo volver a agarrar el timo y ajustarlo suavemente hasta que vuelve a darnos el viento en popa para seguir con nuestro crecimiento si tú confías que tú eres la luz en la oscuridad eventualmente podrás iluminar las cloacas más obscuras los seres espiritual creo en este adagio no temen el infierno porque ya han ido a él y saben que si hay que regresar sabrán salir a la diferencia de otras almas que todavía temen su propia obscuridad tocar su obscuridad no es divertido y puede ser doloroso pedir a nuestro ángel guardián mostrarnos las de noche para sanarla todas las noches podría ser el segundo proyecto de tus noches primero limpiar el balance anterior y reenfocarte a la paz con todos los que te rodean y tus tareas cotidianas estudiar y aprender lo que puedes hacer en el cielo al respecto y segundo pedir entonces que te sean revelado todos estos lugares para que tú puedes ser este gran ser de luz completito en esta tercera dimensión y para el real para ser el rey de esta dimensión para conquistar la conciencia de las ocho octavas de la tercera dimensión apenas estamos ahí reconquistando al corazón alma mente de tu cuerpo reconquistando a tu cuerpo alma mente de tu cuerpo emocional reconquistando a tu alma cuerpo mente de tu cuerpo energético apenas estamos ahí te invito que al principio hagas únicamente tu balance y pidas estar resolviendo estas cosas poco a poco podrás también aportar haciendo otros tipos de misiones recuerdas que si quieres crear y participar a misiones durante la noche es primordial no dejar de hacer lo que te corresponde a ti tú contigo tú con los que te rodean tú con tu misión planetaria por supuesto que está bienvenido que todos nos pongamos a hacer trabajos energéticos a favor de todos sin embargo es tiempo de no olvidar hacer lo propio y de no juzgar el otro si todavía le cuesta también hacer lo suyo y no considerar que porque el otro hace un trabajo energético es mejor o peor que yo o que algunos otros solamente ahí ya tiene sus dones abiertos y revelados y es una dicha que los puede compartir también es verdad que tan pronto aprendiste algo y lo estás recordando sería extraordinario que lo enseñes a los demás hasta donde lo aprendiste sin olvidar seguir sanando lo que tú elegiste aprender en esta vida y que todavía no está resuelto y como diría el maestro youtube bar yo les avisaré él lo dice no yo cuando hayan dejado este plano porque su alma y su conciencia es tan pura que ya no cabe en este espacio tiempo así que nosotros vamos a hacer todo lo posible de mí no pasa de mí no queda para que con nuestro ángel guardián con nuestro bodhisattva con la energía protectora alrededor de nosotros podamos estar en el lugar preciso día y noche para nuestro más alto bien y aprender de ello no es necesario ir a pasearse en el astral pues para encontrarnos con alma que vienen a encarnar alma que están desencarnando alma desencarnadas que no han podido salir de de y que están atrapadas al más que no han querido salir porque están apegadas al más enojadas al más enojadas y otros seres o energías que no son de esta dimensión y que entraron y que están todavía tratando de sobrevivir y o de regresar a casa yo les invito y se los he dicho a mis alumnos en privado de no ir a pasear al astral mientras que no aprendemos a generar una mejor vida aquí y que no sea para el más alto bien de toda la vida en todas partes porque en el astral también creamos este balance llamado karma o tikkun entre las cosas que de buena fe se hicieron y son acertadas y las cosas que de buena fe o no se hicieron y no están acertadas así que como el juego se trata de transformar el karma negativo en karma positivo hasta que tu vida y tu experiencia sea dhármica es decir ya no deje nada nuevo en la materia porque ya todo lo incluyó y entonces todo lo que tú hagas sea luz eso es lo que creo yo si no me equivoco les deseo a todos y algo aún mucho mejor así que lo segundo es pedir a tu ángel en la guardia de protegerte pedirle que te lleve a donde sea lo mejor para ti algún lugar para aprender para estudiar etcétera al principio repito te recomiendo hacer el balance corto de todo lo que está en tu vida de tal forma que se acuerdan a veces anteriormente decíamos para lo urgente estoy apurándome para lo indispensable hay un poco de retraso y para el milagro esperan menos pues no es así a partir del momento que utilizas tus 24 24 empiezas a que lo urgente ya no existe empiezas a que lo importante se está resolviendo en cada instante confías que ya estás en espacios tiempos divinos perfectos y estás utilizando de la mejor buena voluntad todo el tiempo que te es impartido y que es suficiente porque el tiempo fue creado a tu favor te habías dado cuenta alguna vez que el tiempo es una creación a tu favor el día que empiezas tus viajes en la noche para recordar más cosas te invito a ir primero a la escuela del tiempo el tiempo el espacio tiempo la velocidad y a las escuelas donde se aprende a la opulencia y libertad en oposición obviamente a la carencia incluyendo la de tiempo los tiempos de dios son perfectos cuando tú te comportas como un dios en la tierra dentro de tu experiencia humana como espíritu todo se alinea no hay nada que apurarnos todo va perfecto cuando lo recuerdas sigues haciendo tu parte y sigues confiando que se va a lograr en los tiempos perfectos retomaremos algunas meditación con el ángel de la guardia la próxima clase hay la famosa de niños ángel de mi guardia no me desampara ni de noche ni de día es una muy buena para los adultos pueden crear su propia oración podemos pedir también cuando tenemos la impresión que somos agredidos o tenemos miedo a la noche o tenemos miedo a nuestros pensamientos estamos enojados estamos con un tema de estar sanando una enfermedad podemos pedir a ciertos arcángeles en particular acompañarnos durante la noche el arcángel Miguel siempre nos protege y nos acompaña para protegernos de las diferentes batallas que estamos librando desde la sombra en este sentido por eso siempre está aplacando al dragón en el sentido del dragón de nuestra sombra en el sentido de la parte nuestra reptiliana que necesitamos acoger, abrazar y utilizar, incluir, sumar para que como humanos divinos seamos esta nueva raza que aporta la paz en el universo por haber entendido desde su propio cuerpo y genética su propia mente que todo está bien y que todos somos uno y que todas las partes tuyas tienen igual de valor y sirven con la misma fuerza, intensidad y amor que cualquier otra y no tener que poner en exceder poner en adelante poner en un pie de estal alguna parte de ti y rechazar la otra eso es lo que nos va a servir también la noche a recordar eso los días que te sientes muy cansado lo que puedes hacer después de tu balance es pedir un servicio mínimo donde te abracen el día que necesitas también sanar tu cuerpo físico puedes pedir que te envuelven en cápsulas de sanación lo dejaré así simplemente y poco a poco les enseñaré más detalles sobre cómo se puede hacer eso y de dónde viene por último cuando queremos empezar a hacer de nuestra vida nocturna la base de nuestras escuelas para materializar nuestros sueños en la materia podemos pedir ir a estudiar en el cielo durante la noche obviamente primero el examen que tengo mañana ir a revisar, ver podemos pedir ir fuera del espacio-tiempo para empezar a recordar y para empezar a cambiar el pasado, el futuro de tal forma que se restablezca el plan divino completo desde la experiencia eso es muy importante este de borón y cuenta nueva nos ha hecho muchas trabas y muchas trampas si creemos en el libro de la casa si creemos en la memoria en el campo mórfico nada se puede borrar de él a menos que por fin esté totalmente limpiado, sanado y transmutado a todos los niveles de conciencia por lo pronto se diluye o se polariza dependiendo en qué lugar se le deja cavidad así que te invito en la noche a empezar a hacer exactamente lo contrario de casi todos los que han trabajado con el sueño de forma esotérica anteriormente cuando la mayoría de los libros que vas a encontrarte dicen cómo interpretar tus sueños están empezando al revés porque la ciencia tiene que comprobar cosas empezando por pruebas y porque la mayoría de las personas a la época que empezaron estos estudios sobre el sueño que sea Carl Jung que sea todos los grandes psicólogos y estudiosos de las diferentes escuelas esotérica o exotérica lo hicieron con el nivel de conciencia y las capacidades que tenían de conectarse hoy en día lo podemos hacer al revés es verdad que si tienes un sueño raro lo puedes interpretar pero esa era la interpretación arquetípica de terceros y probablemente parte de esta interpretación puede ser transversada por la vista y el pensamiento del otro de quien lo canalizó de quien te dice cómo pensar sin embargo si tú en la noche eres el que da la orden de lo que vas a hacer y pides ayuda en la mañana podrás sentir cómo te fue y al sentir cómo te fue y hacer tu balance antes de abrir tus ojos abriendo tu corazón y tu percepción antes de abrir tus ojos haciendo el repaso el abanico de todos tus dudas y de lo que lograste enfocar para tu último pensamiento de la noche te va a permitir empezar a cambiar muy rápidamente el curso de tu vida para tu más alto bien señal de toda la vida en todas partes y este mundo que hemos soñado donde caben todos los mundos soñados por todos los seres se podrá hacer sobre la faz de la tierra y entonces los que no habían olvidado de soñar correctamente se podrán unir a nosotros y nosotros a ellos para seguir evolucionando alquímicamente les invito entonces a tener una libreta algo bonito para ti algo que te guste a ti que deseas utilizar y empezar a poner algún elemento que te recuerda tus principios yo le llamé libreta de sueño pongo la fecha cuando la abro aquí los invité a todos los que son viajeros de la misión tierra acompañarme puse en qué nivel de ADN estoy sanando mi cuerpo todas las noches acorde a la técnica que les he compartido y así sucesivamente empecé a trabajar primero con ideas y segundo con cuarentenas de tal forma que cada día voy apuntando en donde ando de mi trabajo y cada noche antes de dormir después de mi balance vuelvo a leer y vuelvo a apuntar lo que ya he resuelto y lo que siento que me hace falta así voy trabajando con el mayor esmero y amor de día y de noche te invito a hacer lo propio no es una obligación es una forma de crear un buen hábito que te ayuda a tener un pensador como dice Dumbledore para dejar aquí y no estar ¿qué estaba trabajando? ¿qué estaba haciendo? no me acuerdo ¿no? y que todos los pretextos puedan desaparecer te deseo una gran noche te deseo un gran día te deseo grandes sueños que se cristalicen en amor durante la noche para cristalizarse en la materia en amor durante el día que todos los seres en todas partes encuentran sus sueños realizados para su más alto bien y electo la vida en todas partes y que cada vez que estás de un lado o del otro de la medalla sepas que está perfecto porque toda vez que lo haces con amor hace evolucionar toda la humanidad te deseo que cuando estás del lado de la noche la utilizas al cien y que cuando estás del lado del día la utilizas al cien que permites que en la noche tu cuerpo físico descanse completito incluyendo todos sus elementos físicos material emocional sentimental mental y espiritual y que tu espíritu viaje libre en el lugar más propicio para poder emular en el cielo y en la tierra y materializar en la tierra los sueños de todos los seres y por mientras cubro sus sueños de mi manto de luz para que todo lo que quieran recordar corregido y amplificado esté a su alcance esta noche amén de luz y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.